Y aquí estamos en un nuevo video de Carlos de Último Day, ahora vamos a jugar con la PP-19 Bison que nos dieron gratis Vamos a medirla un poco y después la llevamos a una partida de ranking Tiene como un cyborg y se parece a Ultron, bueno vamos a ver si la partida Enemie contact, enemy contact Angle down I have contact down I have contact down Lost me, AV recon ready for deployment AV online, capturing bravo Enemie contact, angle down Contact, enemy contact Target down Losing alpha, capture injective almost complete Need backup Flashbang Changing mag Reloading, cover me Enemy contact Losing almost there, keep it up Cover, reloading Enemy contact Need backup Enemy contact Enemy contact Target down Reloading Reloading AV recon standing by Enemy contact Enemy contact Enemy contact Target down Enemy down Headshot Enemy contact Enemy contact Tangle down Enemy contact Sniper down Target down Enemy contact Enemy down Flash out ¡Gracias! Sentry gun ready for deployment Target down Enemy contact Target down Losing Charlie Enemy contact Raving online Losing Bravo We lost Charlie Stealth chopper on standby Enemy down Hostile lead Enemy contact Enemy contact Close fire Reployment Reloading Enemy contact Enemy contact Enemy down Enemy back up Enemy contact Enemy down Enemy down Enemy down Enemy contact Enemy Enemy contact Enemy contact Sniper eliminate Enemy contact UAV Recon standing by Repeat UAV Recon standing by Bueno, ahora si espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente. Adios.